El tiro deportivo y cacería tendrán una estupenda caza a partir de ahora en Villahermosa, ya que la mañana del pasado domingo fue inaugurado el Campo El Tigre, localizado en Villa Macultepec. Cabe señalar que el centro de entrenamiento cuenta con estrictas medidas de seguridad para poder llevar a cabo esta práctica, y así todas las personas interesadas en introducirse en el deporte puedan hacerlo sin correr algún riesgo. El presidente del consejo, Julio Aiza, enfatizó que toda la instalación está en inmejorables condiciones, por lo que fue acreditada por la Secretaría de la Defensa Nacional, quien es la encargada de normar la práctica del deporte de tiro en México. También comentó que el inmueble es completamente familiar, por lo que uno puede pasar un estupendo fin de semana conviviendo o efectuando actividades recreativas para salir de la rutina diaria. Enfatizó que gracias al esfuerzo de todos los socios, las áreas destinadas para el tiro, que fueron utilizadas por primera vez este domingo, son la novedad, sobre todo porque se pueden practicar infinidad de actividades, como pruebas de tiro de competencia que son la moda en esta actividad deportiva, donde se utilizan tres distintos tipos y calibres de armas. Puntualizó que para ingresar al campo y afiliarse, hay que llegar recomendado por algunos de los socios y activos, además de contar con toda la documentación en regla del armamento a utilizar dentro de los campos. Con información de Adrián Chan, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.